Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer, soy Malik240586, una semana más, un video más y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, o si se acaba de estrenar el teaser número uno de la película de IT, eso de Stephen King parte 2 y que tenemos que tener muy en claro lo siguiente, es la parte más fuerte de la novela, es la parte donde vamos a ver el rito de Chud y conexiones con la torre oscura y atentos porque se viene algo potente y nos los advirtió el productor, el guionista y los actores, así que vamos a reaccionar a este teaser, no voy a tomar en cuenta ahorita la novela porque en el anterior teaser me regañaron bastante diciendo Malik primero reacciona como tal a la versión cinematográfica y luego haz otro video haciendo los comparativos con las escenas que observes, ok? Entonces en este video únicamente vamos a abordar lo que vea en esta producción cinematográfica y posteriormente vamos a hacer un video con los comparativos de la novela para que ustedes no me regañen, para que ustedes no se enojen y para que disfrutemos ambas obras de arte desde el ámbito literario hasta el ámbito cinematográfico, a la una, a las dos, a las tres, ah y esto se va a poner intenso desde la portada del teaser me está llamando muchísimo la atención que es Pennywise con estos ojos viscos, le subimos a todo, pongo la pantallita para que ustedes vean lo mismo que yo, ah, la escena, porque esa escena la postal, que bello estoy temblando buen plus, las tacitas, buen plus ah, dios se quedó quieta, se quedó pasmodica vean ese rostro de demencia y al mismo tiempo de tranquilidad extraño oh por dios, vieron la referencia a la araña necesitamos ver muy bien todo lo que hay alrededor la está observando vieron la detalle de las rosas rojas obviamente el Pennywise santa virgen de la desnudez, está desnuda buena la frase, excelente sigue siendo la niña de papi, bien, bien bien, la escena del restaurante ok 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 el rito, el rito oh por dios en una primera vista como tal me sorprendió que hayan puesto primeramente la escena de Beverly con esta anciana wow las contorsiones la parte en donde muestra tranquilidad pero al mismo tiempo es una atmósfera de miedo las tacitas yo estaba esperando que se convirtieran en sangre como en la miniserie no me lo pusieron la referencia a estos ojos estas quemadoras estilo araña bien el plus de la parte desnuda las frases que utilizan genial, genial, genial las moscas acuérdense que las moscas son primordiales porque son los mensajeros de la muerte bien, punto ahí la parte de la reunión la escena también palomita me encantó la selección de actores creo que se parecen mucho tanto a la versión de la miniserie como en el libro pero tenemos que enfocarnos bien a todos los simbolismos que nos están poniendo en la casa de Beverly desde la recuperación del poema de Ben hasta todos estos pequeños detallitos desde donde aparece la foto de Pennywise en la pintura las rosas rojas que están al fondo necesito volver a verlo detenidamente para encontrar las referencias ay Dios me gustó, me encantó muchísimo y lo vamos a volver a ver para irlo pausa, pausa eh chicos vámonos de un buen vez y ay Dios no, 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 no necesito hablarles del libro pero vámonos a enfocarnos aquí pausa lo voy a ir pausando ok no vemos el al principio no vemos el cambio del apellido de la familia no nos enfocan el nombre de la familia que vive ahí no nos enfoca el nombre de la anciana en la puerta ok déjenme pausar aquí déjenme revisar lo que hay aquí alrededor creo que no vemos nada de conexiones con otros libros por el momento obviamente está el poema de Ben a ver, a ver, a ver no veo ninguna referencia por el momento pausa no vemos no veo nada no veo nada no veo nada por el momento empezamos con la contorsión extraña la parte de los perritos atrás bien, bien, bien bien las moscas que obviamente recuerden que las moscas son representativas en Doctor Sueño las moscas cojines verdes la milla verde obviamente no veo nada no veo nada pausa allí déjenme observar alrededor el tapete no creo no se ve nada en la puerta tenemos rosas pueden ser referencias a las rosas rojas del Rose Red la Torre Oscura tenemos en la parte de donde está el candelabro también hay rosas rojas bien bien, bien, bien bien creo que en el fondo ya no hay nada representativo tengo que tener mucho cuidado cuando pasa con los cuadros ahí es a ver en la parte de atrás hay tres hombres hay dos hombres y una mujer no está la cara de estupefacción los gatos en la parte de atrás no no hay nada interesante aquí me recuerda mucho a esta señora a mi abuela el símbolo del perro de atrás también es muy interesante puede ser cuyo la música la música que están poniendo de fondo se utilizó en Rose Red la foto el padre y la hija ok tenemos que checar bien los cuadros ok ok circus el niño la niña el Pennywise el payaso bailarín el rostro de en verdad el rostro está bastante macabro disculpen a mi perro que está ladrando él le da el plus a esto a ver a ver a ver en el cuadro de atrás que hay en el cuadro de atrás hay como unos códigos no sé si se dan cuenta cuando están viendo la parte oscura ahí no sé si pueden apreciar en el cuadro de hasta acá atrás en el cuadro de hasta acá atrás hay algo escrito no alcanzo a leerlo quiero saber qué hay allí qué está escrito ahí pero si se dan cuenta tiene como el simbolismo de una araña no sé si se dan cuenta pero hasta atrás está el simbolismo de una araña mmm en la parte de atrás también como que hay unas lagartijas hay algo colgado ahí la plata la taza ok parece ser que no tenemos casi nada oculto al menos de ese cuadro extraño aquí no veo nada diferente por el momento se dieron cuenta que pausa se dieron cuenta que los hidrantes en la calle tienen los colores de Pennywise amarillos azules y rojos los globos en esa parte de cuando se está quitando todo el maquillaje recuerden que es una parte muy importante en el caso de Ben en la feria quiero ver esa feria detenidamente pasa muy rápido la feria ahí casa de juegos siper se dan cuenta que la estructura que tiene la feria es la misma estructura que tiene Joyland veanlo bien está la casa está la rueda de la fortuna está el zíper está la esta de los bocadillos tiene la misma estructura que en Joyland puede ser una referencia a Joyland bien por eso quería enfocarme ahí esa esa unión hermanos eso es el rito eso es el rito de Chu ay dios chicos estoy muy emocionado estoy muy intrigado de por qué empezaron con esa escena pero bueno ya no quiero alargar ese video espero les haya gustado se despide de ustedes Juan Carlos el administrador de para que leer hasta la próxima y adiós y si encontraron más referencias díganmelas aquí abajo por favor porque si me voy a tener que poner analizar bien ese teaser y se los juro mañana viene comparativo con la novela viene comparativo con la novela y viene con escuelas con la torre oscura del rito de Chu me estaban pidiendo profecías yo me tenía que esperar a este teaser se viene la cuarta y quinta profecía que están en que están en insomnia se vienen conexiones que tiene que ver el rito de Chu con torre oscura se los prometo viernes sábado y domingo tres videos seguidos de Stephen King den cosas potentes en este canal bye bye